Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González. Seguimos escalando ahí en el podcast todavía. Gracias, estamos entre los 10 más escuchados de México. Gracias. Y es realmente, yo le saco el valor por los invitados que tenemos y las historias que nos están contando y obviamente a ti que nos escuchas todos los miércoles. En esta ocasión tengo a un gran amigo, lo conozco, no quiero hacer cuentas, pero son hace muchos años que conozco al invitado. Talentoso como no tiene ni idea, o a lo mejor sí porque lo conocen, canta, baila, actúa. Y la verdad me da mucho gusto recibir para platicar en este episodio con Jorge Blanco. Bienvenido, amigo. Gracias y felicidades, qué bonito que les está yendo también, qué gusto. Gracias, no, bueno, gracias a ustedes porque la verdad es que la gente que se ha sentado aquí enfrente, Jorge, se ha abierto y nos ha contado un poco de trasbambalinas de sus diferentes carreras, ya sean deportistas, actores, cantantes. Y no es sencillo a veces ese trayecto para estar donde están. Ha sido un trayecto de esfuerzo, de dedicación y cada uno tiene su historia, ¿no? 100%. Siempre lo digo, este medio tienes que amarlo. Totalmente. No hay de otra, de verdad. Es que si no sales corriendo, ¿o no? Sí, de hecho sí. Ahora vamos a contarle a la gente cómo nos conocemos. A mí, bueno, yo estaba trabajando en Argentina, en Zapping Zone, en Disney Channel. Me llaman de Televisión Azteca para hacer un programa que era el reality show de High School Musical La Selección. Sí. Era un exitazo High School Musical. Supongo que... Fue una locura. ¿Te acuerdas de la situación en la que estabas cuando viste la primera película de High School Musical? 100%. Es muy loco ver, o sea, justamente cuando escuchamos la historia del detrás de la película original de allá, era una película como para rellenar el canal y se les fue de las manos lo grande que se hizo y tan grande que gracias a ellos, pues yo empecé mi carrera, literal. Me subí al tren. Literalmente estás aquí. Literal estoy aquí por ellos también. Gracias a Zac Efron, Vanessa Hudgens. Gracias. Un beso a todos ellos, Kenny Ortega, de verdad. Porque cuando salió la película que se vio en todo el mundo, esta versión de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu y todas las estrellas de Disney Channel en ese momento, se habló de hacer la versión mexicana o latinoamericana de High School Musical y para eso TV Azteca y Disney se unieron para hacer un reality show y es ahí donde tú entras a esta historia. Literal. Así tal cual como lo dices. O sea, era yo, un mocoso en la escuela que busqué el casting y dije, pues a ver, no pierdo nada. ¿Cuántos años tenías? 15. 15 años. Chiquitito y M aquí. Mira, después, o sea, te juro que son esas decisiones que te pones a pensar. Si yo hubiera decidido no ir, tal vez no estarías sentado aquí ahorita. ¿Pero fue tu idea o la de tus papás que te llevaron al casting? Fue una mezcla. Fue mi idea ir al casting, pero cuando lo busqué, encontré una página en internet que decía, ah, lo sentimos, pero ya tenemos a 60 seleccionados. Y dije, bueno, pues ni hablar. Yo sin saber que había otra versión en Argentina. Sí. Ni enterado, obviamente. Entonces, bueno, yo tranquilo, haciendo mis exámenes en la escuela, por suerte examen, porque salí más temprano, me llama mi mamá y me dice, oye, ¿qué crees? Encontré el casting. Hoy es el último día. ¿Qué onda? Te echo ropa al coche y te cambias en el camino. Pues va. Pues va. O sea, te lo juro que ni mentalizado iba, pero bueno, vámonos. ¿Es en Guadalajara? Es en Guadalajara. Ok. Literal fui de los últimos, el último grupito que entró y fue como, ah, ok, listo, quédate porque hoy mismo hacemos la final estatal. Bueno, y así se fue dando. ¿Toda tu vida cantaste y bailaste o cómo te preparaste para llegar a ser seleccionado para este programa, este reality? De cantar, sí. El bailar, no, en esos momentos, pero cero que ver. Yo tenía dos pies izquierdos, literal. Literal, dos pies izquierdos. Cantaba porque me gustaba. No puedo creerlo. Porque ahora lo tuyo, o sea, cantas, pero uno de tus mayores talentos es el baile. Pues sí, se fue dándote. Así fue. Mi historia con el baile fue esta. Yo entro al casting, del cual yo había hecho casting para otra cosa antes, del cual me batearon por el baile, justamente. Sí. Pero acá era coreografía y dije, bueno, que me ponga la core y le pongo toda la actitud. O sea, yo sonrisa, vámonos Disney arriba, como venga. Claro. Y ayudó, supongo que ayudó. Pero durante el reality show había muchos números grupales donde era yo y otros dos, uno de ellos era Jerry, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que nos decían, no, no, ustedes no. Ustedes no bailan acá. Y yo así de, no puede ser. No, no puedo quedarme así con bras cruzados siendo de los aventados así. Y le dije a Jerry, oye, porque ponen las pilas. Claro. Hay que echarle ganas y hay que hacer que nos metan a los números. Y así, duro y dale hasta que nos metieron. Y la neta me terminó gustando un montón. Ahora, ¿cómo fue participar en este reality? Porque yo me acuerdo muy poco, fue hace muchos años. Sí. Fue una oportunidad buenísima para mí de hacer televisión abierta aquí en mi país, estando viviendo en Argentina. Y en vivo, que es otra experiencia, ¿no? La primera vez en un show así de bam, bam, bam. Es otro ritmo. Y en un prime time también que todas las familias mexicanas veían este programa. Sí. Y que había mucha competencia con la banda Timbiriche, ¿no? Sí. Que era la competencia. Ajá. Era la competencia. Justo al mismo tiempo. Bueno, ese es el otro casting al que fui antes y me batearon. Por suerte, entonces. Sí, por algo pasó, ¿no? Por algo. ¿Cómo fue participar en High School Musical la selección? Muy padre. Fue una locura. Fue raro. Siempre luego dicen, no, los realities son pesados. Pero la verdad que en este sí nos cuidaron un montón. Que la verdad estoy muy agradecido. Tuvo mucho que ver Disney. Y yo me la pasé padrísimo. Era como estoy en clases, compito, canto, estoy con amigos. Creo que la sufrían más los papás afuera. Dicen, ay, pobre, se van a traumar. Y yo adentro tranqui. Súper tranqui. Y es más, hasta cuando me sacaron, entre comillas, porque no te sacaban, dije, ay, qué padre. Pues he hecho más relajo. Estoy más tranquilo todavía. La verdad la pasé muy, muy, muy cool. Ahora, bueno, Jorge no gana. O sea, hay un ganador. Cristóbal. Cristóbal. Sí. Gana. ¿Qué pasa para que hayas entrado, porque realmente hiciste la película de High School Musical, El Desafío? Pues justo fue, nos dijeron, a ver, son los dos protagonistas y en un momento nos dijeron, no está asegurado cuántos y quiénes van a otros personajes. Entonces terminamos el reality y hacemos como una girita del disco que hicimos en el reality en plazas comerciales. Nos iba bien. La verdad que estaba padre. Nos llevaron solo como a unos 10. Ponto, los seis finalistas y otros cuatro. Pero después nos dijeron, ok, vamos a ir diciéndoles pronto quiénes van a tener personaje y qué personaje. Y fue en un viaje que nos dieron, nos llevaron como 15 días a Argentina, donde conocimos al otro elenco de la Persión Argentina. Ok. Y nos dijeron, ah, pues más o menos esto van a ser ustedes y estas canciones van a ser parecidas, que al final fuimos con el reggaetón. Padrísimo. Y ahí fue donde nos dijeron, ah, tú haces tal, tú vas con tal. Y de ahí, pues el resto fue volver a Argentina y tres, cuatro meses de filmación. ¿Tu primera película? Literal, mi primera película. ¿Cómo fue la experiencia de hacer una película para el estudio Disney? Muy loco. Es que es muy loco pensar. Seguro también a ti te pasó de decir, wow, cosas que eran de mi infancia. Decir, ahora yo soy parte de eso es muy raro. O sea, como que no te cae el 20 hasta que te ves de fuera y dices, no, espérate, ahora yo puedo ser tal vez esa persona que está en esa película, serie, programa, lo que sea, que los niños o los chavitos están diciendo, wow, quisiera estar ahí. Es un sentimiento muy extraño, pero muy, muy bonito. ¿Y tu familia? Porque te fuiste a Argentina a filmar la película. Sí. ¿Fueron tus papás en ese entonces a... ¿A mi mamá? Mi mamá vino. O sea, sí, venía como un titular de cada uno, un papá o una mamá. Y a mi mamá le tocó venir, pues también la pasó a gusto también en Buenos Aires. ¿Por qué, no? En todo este show, Jorge, ¿cómo está conformada tu familia? Sé que tienes tu hermano, pero ¿cómo era la dinámica de tener ya un hijo tan pequeño, o sea, 15, 16 años, ya haciendo una película en otro país? Tu mamá tuvo que ir a Buenos Aires. O sea, ¿cómo era la dinámica familiar con este hijo que su sueño era estar haciendo películas y series y cantar? Pues algo que agradezco un montón, y siempre lo digo, es muy importante, es el apoyo de la familia. Es súper importante. He sabido de casos de que todo se... De por sí la carrera es difícil. Sí. Que no te apoye la familia es terrible. O sea, y yo sí me siento muy afortunado y agradecido con mis papás, que siempre me apoyaron. Por lo mismo, yo era alguien, yo era un chavo bastante tímido. Bueno, tú me veías, o sea, yo era muy tímido en high school. Y mis papás siempre me decían, deberías ir y hacer. O un par de castings que me decían, tendrías que ir al casting y tal, y yo así de, no, mejor no. De verdad, era muy tímido. Entonces sí siempre tuve ese empujón de mis papás. Y cuando estaba ya yendo y viniendo, siempre me aplaudían y me presumían con todo mundo, la verdad. Mucho apoyo y eso me llena también. O sea, como que sí era una carga que nunca tuve, por suerte. Todo lo contrario, un impulso. ¿Y cómo fue el resultado de esta película? Porque tenía la antesala de High School Musical, que todo el mundo había visto. Sale esta versión en idioma en español. ¿Qué te decía la gente que fue al cine? Y la gente, pues, los fans, porque ya tenías desde el programa del reality, ya un grupo de gente que te seguía tu carrera. Total, la verdad que sí le fue bastante bien. Me acuerdo que si nos decían, le está yendo muy bien para hacer una película, pues, juvenil. Musical. Musical mexicana, que no era un combo que se viera, yo creo que, así musical, creo que no se había visto antes en México. Y además que era como la primera producción de ese tipo con cast mexicano. Entonces era muy, muy bonito llevar esa bandera, ¿no? Decir, ah, somos los pioneros de todo esto. Y era bonito que la gente de verdad sí conectó muy padre, muy padre con las canciones. A la fecha, hoy dicen, no manches, escucho fútbol, fútbol, fútbol. Y es mi infancia. O sea, les da un flashback así de, wow, qué loco, pero qué padre. Se hicieron buenos amigos porque en esa época que estaban filmando, bueno, me tocó hacer alguna escena en la película. Se llevaban súper bien. O sea, eran realmente una familia. Y más allá de que se dice que en Disney se hacen familia, tú personalmente, ¿con quién te llevas? ¿O sigues teniendo esa amistad que hiciste en Disney? Sí, es súper cierto, o sea, y puede sonar muy cliché porque mucha gente lo dice, pero nosotros sí nos hicimos como una familia. Tuvo mucho que ver el hecho de que en el reality no salíamos. Nos quedábamos todo el reality, aunque pierdas el derecho de ganar. Y eso nos dio mucha más unión. Y después imagínate, girita, o sea, gira. Después preparación pre-película, película, gira de película. Entonces hubo una unión así, una hermandad. Era, o sea, ya nos conocíamos todo. Lo bueno, lo malo, lo que quieres ver y lo que no quieres ver de los demás, literal. Y padrísimo. Y de hecho tenemos ahí hasta nuestro grupo en WhatsApp y todo. Nos llamamos Heises Muse. Ah, ok. Porque creo que una vez fuimos a un evento. Era un festival de algo. ¿Y los presentaron así? No, el de la entrada. Creo que entrábamos en un coche y... ¿Quiénes son? No, no sé qué. Ah, los de Heises Muse. O sea, justamente, o sea, era un nombre. No era tan simple para que no supiera tan perfecto inglés. Entonces nos daba risa cada vez que... Una vez nos dijeron Spumusi. Nos decían lo que se inventaran. Entonces ya lo usamos de broma y sí hay mucha unión entre el grupo. ¿Quiénes eran tus mejores amigos de ese grupo y mejores amigas? Pues mira, otra gran, loca historia que gracias a High School Musical tengo un montón de cosas en mi vida. Pues mi mejor amiga en el principio y mi esposa el día de hoy es Steffi. Sí, claro. Entonces también eso. O sea, sí influyó en mi vida personal de una manera enorme. Claro. Entonces me llevaba mucho con ella. Siempre fui amiguisimísimo de Jerry a la fecha también porque además compartíamos cuarto ahí en los apartamentos que nos daban. Y después fue por etapas. Una etapa que estaba así súper pegado con César. Otra etapa con Fabi Cañón. Luego estuvimos un tiempo en Los Ángeles y allá estaba caro. O sea, siempre como que donde andemos y hay alguien ahí del grupito nos juntamos. Y eso estaba bien bonito. Ahora, después de la película, George, esto fue como muy rápido. Yo me acuerdo, los observaba desde fuera, cómo iban de proyecto tras proyecto la película. Luego empezaron la serie que grabaron en Brasil. Sí. ¿Cómo fue esa oportunidad de hacer ya una primer serie para Disney Channel Latinoamérica? Muy padre. Algo que siempre ha sido muy bonito y siempre lo digo y lo comparto con muchos de otros elencos de Disney. Disney se abraza mucho a sus artistas y siempre ve en qué otra cosa pueden incluirse o qué otros proyectos desarrollarlos. Y eso es bien bonito. Y justamente cuando nos tocó hacer el casting de la serie, de cuando toca la campana, era muy loco de ver a otros de los compañeros y de, ¡Ah, tú también viniste al casting! Sí, no sé qué. Quedamos. ¡Eh! Y padrísimo. Y bueno, como dices, la primera vez haciendo una serie que era una sitcom, que es otra cosa, otro ritmo. Y también vas aprendiendo un montón de esos diferentes formatos de ficción, ¿no? Y ahora, ¿qué tal hacerlo en Brasil? ¿Cuánto tiempo estuviste y viviste? ¿Vos sé fala portugués? O falo portugués muy tú bien. Muy bien. Es que aprendieron... Es que ahí aprendes o aprendes. Si no, ¿cómo pides el delivery del hotel? No puedes pedir comida, si no... No te entiendes. Nada. Toda la producción era brasileña. Toda la producción brasileña. Se me hacía muy gracioso porque nos tocó filmar cuando fue el Mundial de Sudáfrica. Y ves que allá son apasionados, pero a morir. Como en Argentina también. Sí, tal cual. Entonces llamábamos al restaurante del hotel para pedir algo. Y decía... Y nos colgaban. ¡No! Así como de no hasta que termine el partido. Y yo así de es neta. Es neta. Tal cual. Pero era bien padre ver toda esa locura. ¿Qué te llevas de esa grabación en Argentina, de esta serie? Pues me llevo lo loco que es trabajar en un país que ni el idioma ni nada... ¿Te gustó? Me encantó. En Sao Paulo, ¿verdad? En Sao Paulo. Me encantó. La gente tiene también... Se me hace muy parecida a los mexicanos. Este como calor humano de que te quieren abrazar, te quieren llevar, turistear y todo. Eso es bien bonito. Y también me llevo cañón la... Se hizo otra familia también. Porque pues ahí en un elenco éramos unos... Éramos como seis, algo así. Sí. Y pues cuatro meses sitcom. Entonces estás así, tata, grabando diario. Y también se hizo un grupo súper, súper bonito. Ahora, ¿todo eso te preparó, George, para otras cosas que vinieron en tu carrera? Una de las más importantes, yo creo, no sé si estamos de acuerdo, Violeta. 100%. ¿Qué onda? Violeta fue una catapulta mundial para tu carrera. Sí, es otro proyecto que también siento que no se esperaban que le fuera como le fue. O sea, era como de... Ok, yo pensaba, va a tener un poco más de exposición porque es coproducido por Europa. Pues algunos países de Europa lo verán y nos irá mejor. Pero fue una locura. Yo decía, no puedo creer que estamos en Polonia, en un estadio de treinta y tantas mil personas con polacos cantando en español. Claro. O sea, ¿por? Fue muy loco. ¿Cómo fue la experiencia de hacer Violeta? Porque fueron pues varias temporadas, ¿no? Sí, como cuatro años y medio más o menos. Tini Stoessel, la protagonista, que hoy ya es una cantante mundial. Muy grande. ¿Cómo fue la experiencia de todos juntos hacer Violeta? Fue muy loco. Pero en un principio era como de, bueno, te vas a venir a Argentina como, pues como ocho meses. Cuatro años. ¿Cómo y qué? O sea, sí, fue como zoom. Eso no me lo sabía. ¿Cuatro? Fueron cuatro años viviendo allá. Pensé que había sido un poquito menos. No, cuatro. En el medio hubo gira y así, pero siempre era base, Argentina, cuatro años. Che, boludo. O sea, igual que yo, mitad corazón argentino. Literal. O sea, sí, yo vuelvo allá y sí me siento como en casa. ¿Cómo eran las grabaciones de Violeta? ¿De mañana a noche? O sea, ¿era pesado o tranquilo? Era muy intensivo porque pues era, pues era, sí era formato muy novela porque eran, o sea, 80 capítulos por temporada. Imagínate. Claro. O sea, 10, 11 escenas por día es así. Vámonos, vámonos, vámonos. Y sí nos fogueó un montón por ese lado. Y también en los shows, también muchas tablas en escenario. La verdad que sí nos dio profesionalmente, nos dio un montón ese proyecto. A Tini también fue para ella una catapulta, ¿no? O sea, para todos ustedes, pero creo que Tini nace ahí, ¿no? Literal. Mundialmente. Sí. ¿Cómo lo tomaba ella? Eran amigos, o sea, era parte de tu elenco. Siento que fue como una explosión de muchos sentimientos porque yo literal me vi en ella en muchas cosas porque ella entró también a los 14, 15. Yo decía, guau, o sea, le está pasando todo esto igual que a mí, pero potenciado por cinco. ¿Cuántos años tenías tú ya cuando hiciste Violeta? En Violeta tenía, cumplí haciendo la primera temporada, empezando preproducción de la primera a 20 años. Ok, o sea, ya tenías más experiencia. Sí. Bueno, de edad y de carrera. Sí. ¿Cómo era trabajar con Tini que estaba empezando? Era padre, era como la bebé de todos, ¿no? Él era la hermanita chiquita de todos, entonces tratábamos de ahí de, pues, de apoyarla, de ayudarla y era muy loco ver cómo ella fue madurando. O sea, yo la veo desde el primer día en Violeta hasta ahora, el día de hoy la ves y sí se lo he dicho mil veces, no manches, el orgullo. Es verdad, ver como un hermanito tuyo que se gradúa y ya tiene su trabajo y su carrera y es exitoso y sí se siente bien padre ver eso con tus compañeros. De todas esas cosas, George, que viviste en Violeta, ¿qué es lo que más te sorprendió? Ahorita decías de algunos conciertos que tenían en Europa y que es muy loco que estén cantando tus canciones en español. Pero, ¿qué otras cosas te sorprendieron mucho de decir, wow, o sea, jamás imaginé que iba a pasar esto en mi vida? Pues que nunca te lo esperas. Es muy raro. Yo, literal, que jamás había brincado el charco. Nunca había ido a Europa. ¿Cuál fue tu primer país que pisaste? Italia. Fue como de, vamos a ir a hacer promo. Ah, bueno, pues vamos a hacer promo. Tranqui, ¿no? Y de repente nos llevan a un edificio en el centro y nos asoman por el balconcito de ahí de la, ¿cómo se llama? La plaza, la piazza, la principal. Se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, en la piazza principal de Milano. No, donde se arroja la, ah, de Milán, el Duomo. El Duomo, perdón, el Duomo. Y había como dos mil personas abajo y así de, y esto, o sea, así nos, neta nos está yendo tan bien porque te dicen, está yendo muy bien. Y dices, ah, ok, chido, ¿no? Pero llegas y dices, por, y te habla la gente. Aparte la gente te habla como si te conociera del diario porque estás en sus casas mientras comen con su familia todo el día. Y de verdad, sienten que te conocen. El adolescente, ¿no? Sí, muy fiel. Entre, entre niños y adolescentes, un público muy, muy apasionado. Luego hasta los papás eran hasta más apasionados que los hijos. Sí, era muy loco. Y, por ejemplo, en, en ese momento, de verdad que, que la fama llega tan fuerte, te lo pregunto porque, digo, está padre que, que me digas, en algún momento se pierde el piso, en algún momento, yo te conozco muy bien desde toda la vida, pero quiero ver qué pasó por tu mente cuando pasaban esas cosas. Sí. Que son de película. Pues yo creo que si es loco, o sea, si uno se pone a analizar, ¿no? ¿Cómo, qué puede pasar en la cabeza de las personas que tal vez sí se les va al piso? Y dices, bueno, si no estás en un lugar emocionalmente y mentalmente estable, sí te puede pasar. Porque, o sea, necesitas estabilidad con tu familia, con tus amigos y contigo mismo. Porque si no, de verdad, sí te puedes perder, no solamente en, 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 en ser alzado. Ve tú a saber en, ve qué otra cosa. O sea, te puedes ir a lo oscuro hasta lo que se te ocurra. Claro. Y, y de verdad, sí me siento muy contento de que tuve una educación en mi casa muy buena y mucha cercanía con mi familia. Y el hecho de también nos acompañamos mucho entre el cast. Éramos muchos extranjeros. Entonces, hicimos una familia de muchos que estábamos igual, lejos de casa, extrañando la comida, extrañando mil cosas. Y, pues, de ahí nos abrazábamos porque nos entendíamos. Entonces, ahí, cuando uno estaba mal, estábamos todos los demás para cobijarnos y eso estuvo muy bueno. En algún momento, Jorge, te sentiste triste, mal, no sé, la distancia, el trabajar tantas horas, ¿algún momento de debilidad por estar viviendo lo que estabas viviendo? No lo sé. Te llegan momentos, sí, pero un poco yo sí me acostumbré a andar subiendo y bajando y viajando y yendo. O sea, como que me pasa al revés. Ahora, cuando estoy muy estático, digo, bueno, ¿y ahora qué? Como que me aburro, ¿no? O sea, me, te juro que yo me deprimo más, me tiro para abajo cuando no estoy haciendo mucho. Oye, la pandemia te debe haber pegado. Uf, fue difícil. Al principio sí dije, porque sí, disfruto estar mucho en mi casa, disfruto mucho mi casa, pero tanto tiempo dices, oye, basta, unas vacaciones, pero ya esto es abuso. Claro. Sí. Ahora, ¿qué viene después de Violeta? ¿Tu carrera ya como solista? Hollywood Records. Un desafío. Un gran desafío. Creo que sí es uno de los, no el primero, pero sí es uno de esos golpes que luego te da la vida cuando sales de un proyecto exitoso con un personaje, salir y darte cuenta que pues uno cree que los fans se van a transicionar fácil y no. O sea, sí de verdad sales como de una burbuja. Es un nicho muy cerrado, el de Disney, que sales y tal vez ya la gente, tengo gente que todavía en las redes sociales me dice, ah, no manches, es León. Y yo así de, no, pues venía haciendo mil cosas después de eso y apenas te das cuenta que todavía existo y hago cosas. Que es lo bueno y lo malo de hacer un proyecto exitoso, ¿no? O sea, lo bueno es de que llegaste y penetraste a tanta gente, ¿sabes? Sí. Y lo malo es que fue tan bueno que seguirán pensando en ese proyecto, ¿no? Sí, y además que me regresé de Argentina también y acá también, o sea, profesionalmente cero conexiones también. Yo literal crece, o sea, de los, imagínate, de los 19 a los 20, ¿qué? 24, 25, pues maduras un montón y ahí hice conexiones, amistades y cosas que vuelvo acá y estaba en la nada. Claro. O sea, yo aquí por mucho tiempo me sentía todavía como de visita, con familia y ya. Eso era difícil, como que el remontar algo que ya había construido en otro lado, en otro ambiente con otra gente, no es fácil. Y lo he hablado con varios, otros varios, este, por ejemplo, Michael le pasó lo mismo. O sea, hemos pasado muchos mexicanos que volvimos a esos países. Pasa, ¿no? Tú también como sentiste eso, no sé si cuando volviste acá. Exactamente lo mismo. Es muy raro que dices eso. Exactamente lo mismo. En mi país y me siento extranjero. Eso, fue muy extraño, fue duro. Y ahora, cuando sales de Violeta, Disney te siguió dando la oportunidad de hacer proyectos, o sea, no te quedaste sin chamba. O sea, tenías la oportunidad de regresar a México y seguir trabajando en proyectos con Disney. Total. Bueno, un poco me pasó que también cuando salí de Violeta, quise decir, ok, ahora me enfoco total en mi música. Sí. Y un poco dejé en pausa como la carrera como actor. Dije, bueno, eso llegará después de vuelta, lo retomo. Y igual si me la volé, me fui a Estados Unidos a probar suerte. Literal de cero, 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 cero. ¿Pero a probar suerte literal? Literal. O sea, ¿no tenías un proyecto específico para hacer en Los Ángeles? Mi música nada más. O sea, por suerte, o sea, con la disquera, pero siendo nadie, literal, presentándome en las radios así de hola, soy un artista nuevo. Y viniendo de nada, porque para ellos, ah, pues que estuve en un show allá, pero pues allá, aquí, a mí que me importa, es aquí, ¿no? Sí, Estados Unidos es otro mercado. Es otro mercado. Entonces, sí, sí me la venté difícil, pero aprendí un montón. Pero a ver, en ese primer álbum, tú escribiste las canciones, había compositores. ¿Cómo fue el proceso de armado de ese primer álbum de solista? Fue una mezcla. O sea, si te dijera que hubiera sacado todo lo que escribí, fácil, te diría que ahora tendría más de 100 canciones afuera, porque me puedes escribir como loco. Así, bueno, writing camp, vámonos, a escribir y a buscar tu sonido, porque también es un proceso el buscar tu sonido como artista, es todo un, es todo un proceso, porque tú puedes decir, ah, yo quiero como esto, pero hasta que estás escribiendo, te vas encontrando, cómo suenas, qué es, qué hay de ti que no hay en los demás. Claro. Todo un viaje, todo eso. Y si algunas canciones fueron mías y otras era que me mandaba el equipo de A&R, yo decía, uf, esto me hubiera encantado de escribirlo, me mega vibra, venga, vamos. Se incluye. Se incluye. Y padrísimo, porque me tocó trabajar con gente que dices, ah, este escribió el hit de Usher y este escribió, y dices, wow, o sea, de verdad. Y aparte que trabajan allá con un ritmo, pero una locura. ¿Cuál era tu idea, Jorge, de, o sea, cuáles son los artistas que tú admiras que decías, me encantaría hacer este tipo de música? Pues alguien que siempre fue una referencia para mí fue, por ejemplo, Justin Timberlake, porque yo decía, a ver, es un increíble cantante, productor, actor, bailarín, y no sé qué, y además que por todos lados que escuchaba decían, es una increíble persona, decía, wow, o sea, creo que es una buena persona a quien admirar y apuntar como para eso. ¿Había sido alguno de sus conciertos o no? Nunca me ha tocado, ¿tú crees? Ok. Nunca he podido algo, algún... Pendiente. Ajá, pendiente. Ahí está todavía la palomita, no se aparece. Un dato curioso es que yo, antes de poder ir a un concierto, di un concierto en mi vida. No, no es cierto. Te lo juro. Pero no fuiste, ¿de verdad? De verdad, siempre por una cosa u otra, yo de literal en la escuela, el primer concierto activa... Es muy loco lo que acabas de decir. Sí, es muy raro, muy extraño. Antes de ir a un concierto, tú ya estabas dando conciertos. Sí. En estadios y todo eso. Sí, sí. O sea, todo lo de high school y eso, yo jamás había ido a un concierto antes, literal. O sea, la primera vez que yo estuve a punto de ir a un concierto fue... Yo tenía como, no sé, 13, 14, que es como la edad donde ya empiezas a... Te dan permiso ya de ir a esas cosas. Sí. Y creo que íbamos a ir a un concierto de... Era de Good Charlotte. Sí. O sea, épocas punk, punk. Y al final no pude porque pues no pude como juntar el dinero para ir a comprar el boleto. Y no fui. Y esa fue como la única oportunidad que vi y ya después pues ya no salió otra y de repente dije, oye, ¿en qué momento estoy yo haciendo un show? Y yo nunca he visto uno. Claro, claro, claro. Fue muy raro, pero padre. Ahora, ¿cuál es la sensación de hacer un concierto? Y ahora que ya supongo que ha sido en cantidad de conciertos, de estar de público. Es bueno. Lo ves con otra cabeza también, ¿no? Ya una cabeza muy técnica de, ah, pues, y las luces y la producción y el detrás. Y ya te pones como muy... Piqui. Ajá, muy piqui, quirúrgico. Así de, ah, yo hubiera hecho otra cosa. Y así te pones a disque como que te la sabes toda. Pero está padre porque ahora ir a un concierto, además de verlo como algo que disfrutas, y eso también te sirve de trabajo y de estudio, ¿no? Lo ves y dices, ah, esto está bueno. Esto, ¿qué haces de artista? Órale. Hay muchos artistas que empiezas a respetar mucho más hasta que los ves en vivo. Por supuesto. Otra cosa. Artistas que decías, bueno, pues, vamos. Me dieron el boleto o me invitó un amigo. Bueno, vamos. Y de repente dices, ojo, guau. O sea, muy, muy padre. Ahora que ya has ido a diferentes conciertos, ¿cuáles han sido tus, no sé, top three de conciertos de tu vida? Top three. Voy a decir tres géneros. Tres como completamente diferentes. Yo fui a ver un concierto en... Va a sonar muy así, ¿no? En Torino porque estábamos en gira y de repente se nos ocurre a Ruggero y a mí decirle a la producción, oigan, de pura casualidad, alguien tiene conexiones porque va a estar Ed Sheeran cerca de acá. Y de repente nos dicen, sí. Por favor, por favor, hagan lo que puedan para que vayamos. Literal, nos apoyaron y nos fuimos, literal, fuimos ida y vuelta a Torino solo para ver el concierto. Y fue una locura. Y era, no, ya era grande, pero todavía donde está ahorita no estaba, pero estaba todavía cuando hacía solo, él solito con la Lupera. Y yo me quedé así, boca abierta, así de, no manches que él solito nada más mueve a toda esta gente. No necesita nada, ni banda, nada. Y yo dije, wow, o sea, eso es de respetar como si eres un artista con todo, no tienes que tener... No necesitas artilugios. Nada. Claro. Dije, wow. Otro también que me voló la cabeza fue, fui a un concierto en Alemania de estos chavos que se llaman Dos Chelos, ¿los has visto? No. Son dos tipos que tocan el chelo, pero hacen covers y de repente tocan Smooth Criminal con chelos. Y chaca, 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 chaca. Y es como un concierto rock con chelos. Dices, ¿qué? ¿Era en un estadio o era en un lugar un poco más...? En un estadio. En un estadio. Sí. Una cosa loquísima. Y otro que también me voló la cabeza es un cantante que yo admiro cañón, tiene una voz impresionante, es Johnny Lang. Sí. Es un cantante soulero que tiene, no sé, la garganta tiene... No sé de dónde sacó esa garganta, pero está cañón. Oye, hablando de la música Allá en Estados Unidos Vas a probar suerte A hacer tu álbum ¿Cuántos meses estuviste trabajando Antes de sacar tu primer disco como solista? Antes de sacar el primero Habrá estado fácil Para sacar tipo Ni siquiera el primer disco La primera canción Habremos tardado unos 5 o 6 meses Escribiendo y buscando y buscando Y después el video no sé qué ¿Cómo se llamaba el primer sencillo? La primera canción que sacamos fue Risky Business ¿Y qué tal? Padrísimo, la verdad que es una canción que Esa no es mía, justo, pero me la mandaron Y dije, es esto, o sea, es justo Lo que he querido como explicar De qué es lo que quiero hacer Vocalmente y en producción Y en el vibe y me huele la cabeza Creo que actualmente sigue siendo una de mis favoritas Aunque haya sido la primera Eso fue bajo el sello de Disney Records ¿Te apoyó? O sea, ¿qué tanto te apoyas? Tú querías hacer tu carrera como cantante ¿Qué tanto te apoyó Hollywood Records? Para, obviamente, que tu música esté en todos lados Porque ya eres una persona muy conocida en el mundo Un montón, la verdad que agradezco que sí confiaron un montón en mí Porque pues habría llegado un chavo latino A intentar pues entrar al mercado de allá Y que me hayan hecho caso ¿Tú querías entrar directamente al mercado de Estados Unidos? Porque las canciones eran en inglés, sí O sea, y literal fue un poco para decir ¿Tú querías eso? Yo quería eso, como arriesgarme Porque yo decía, música en español voy a hacer igual Pero también quiero mostrar que también me gusta la música en inglés Y para mostrar como lo diverso que puedo hacer Y a ver qué onda También como yo para aprender Y muy padre Porque, o sea, esa salió y fue como un soft release Como para ver qué onda atentar las aguas Y después sacamos Summer Soul Que a esa le fue bastante bien Porque literal hicimos gira por todo el país A todas las radios O sea, literal yo todavía me Me mensajó con mucha gente de radio de allá Así de, ¿cómo has estado? Porque fui a conocer a todo mundo, literal Y del top 40 estábamos como en 42 ¡Guau! O sea, realmente ahí iba O sea, la canción iba muy bien Y yo decía, guau O sea, qué bonito siendo alguien latino Y viniendo de cero, de nada Llegar a eso, padrísimo ¿Qué pasó después? O sea, ya estabas en una posición bastante buena Lo que muchos artistas A lo mejor batallan tantos años para que se escuchen Tú ya estabas dentro de un chart Sí Sí, fue raro porque después hubo ciertas cosas Que pasaron con otro sencillo Que al final los productores legalmente podían Moralmente ya nos la habían dado Pero nos quitaron la canción Como de, no, no, es que no queremos Esta dirección es la correcta para nuestra canción Beto a saber qué pasó Si recibieron otro deal mejor Pero bueno, nos quedamos sin siguiente sencillo Y después como hubo varios temas De que queríamos ver qué seguía Y tomamos la decisión de volver acá Para ya empezar a hacer música en español Y ahí se unió también el equipo de Universal Como que se juntaron fuerzas Hollywood y Universal Y acá fue como un año de estar sacando un montón de canciones Ya de vuelta en español Pero buscando una fusión de lo que estaba haciendo allá Que era más como funky soul Mezclado con lo que estaba pasando en el En el pop en general acá Que era mucho más urbano Sí, claro Estábamos entrando al urbano heavy Como estamos ahora A full, exacto Y ahí yo buscaba como una fusión de eso Y es lo que hice con mis canciones en español acá ¿Cómo te fue con las canciones Y tu lanzamiento con esas canciones en español? Bien, fue bonito reconectar con el público latino de vuelta Porque pues sí fue como de Oigan, ¿dónde estaba Jorge? ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Estaba en Gringold En Gringold, Andrea Sí, sí, sí Aparte que lo padre de las canciones en inglés Si nos hicimos una girita en Europa Estuvo padre O sea, abrí conciertos Pero bueno, acá fue como Bueno, retomemos Acá qué onda Reconectemos con toda esa gente Y padre, muy bonito Porque luego piensa uno Que muchos fans pues se van a ir ¿No? Y no, ahí seguían como esperando Y así de que si yo desde high school Yo desde violeta Yo decía, qué bonito Claro Ahora, cómo O sea, la pregunta tiene que ver con Haces de todo Y muchas veces me preguntan Qué me gusta más Este, conducir Actuar Cantar A ti te pasa lo mismo Porque has tenido la oportunidad en tu carrera Que la gente te ha visto Tanto construir buenos personajes Cómo cantar Cómo bailar ¿Qué es tu pasión? O es tal cual en la película High School Musical Cantar, bailar y actuar Casi que sí O sea, si es demasiado Pegadas las Las dos pasiones Si tuviera así Que me dices Te obligo a elegir una Sí o sí Creo que elegiría la música Porque de hecho Creo que me considero O sea, me siento mucho más seguro Como cantante que actor No sé por qué O sea, no sé si es por Por el tipo de entrenamiento Y la versatilidad Que he logrado Hacer Con diferentes proyectos Que si musicales Que si no sé qué No sé Pero si tuviera que elegir Tal es un poquito más Cantante Y bueno Y cuando canto bailo Así que va Va eso todo Junto pegado Vámonos Vamos a hacer una pausa George Porque quiero hablar un poquito Se me hace hermosísima La historia Que tienes con Estefi De amor Se conocieron Como lo platicaste aquí Desde que estaban Chiquitos A los 15 A los 15-16 años Tener un 15-16 años Tener muy buena comunicación Y eso te hace mucho más fuerte O sea, ahora Puedo decir que no solo somos No solo somos esposos O no solo somos pareja Somos un montón de cosas Somos equipo Somos mejores amigos Yo estoy siempre apoyándola En lo que hace en su carrera Y ya está también Como si fuera de mi team Y es muy bonito Es muy bonito tener a alguien Que profesionalmente Emocionalmente Mentalmente está ahí Para echarte la mano ¿Se enamoraron Desde el principio O coincidieron en el proyecto Y en el proceso Se fueron enamorando? Yo no me acuerdo Si se hicieron novios Estando en el reality O después Pues mira No te diste cuenta Porque tampoco Lo quisimos demostrar Pero Fue parte de nuestra estrategia De decir No queremos meter esto Al show Al show Porque pues no se nos hacía Pero entonces ¿Fue amor a primera vista? No Justamente Bueno, lo loco es Primero se hicieron amigos Nuestros papás Que nosotros ¿Cómo crees? Porque se encontraron Afuera del casting Y se hicieron amigos Los papás Literal Mis papás Y sus papás Mejorísimos amigos Ok Desde la final nacional En la cual yo Como estábamos muy Llegamos y estaban Tipo los de Defe ahí Los de Guadalajara Cada quien con su bolita Sí Entonces realmente Yo ni siquiera me acuerdo De ella en ese casting Porque no me la crucé O sea no me la crucé Mucho creo que ella Si me dijo Si te vi una vez Pero ahí Pues ni idea Y ya después Cuando nos empezamos a llevar Como en la pre Antes de empezar El show Empezamos a pegar Súper buena onda Y nos traen en un hotel Al principio Y de repente Llegan los papás Súper amiguísimos Y nosotros ¿Y ustedes? ¿Qué? Ah no somos amigos Desde el casting nacional ¿Cómo? Ah bueno Ajá Y después Pegamos muy buena química Y fuimos mejores amigos Como Que fue como un par de meses Hasta que la cosita Pues empezó a convertir Como más cariñosa De lo normal ¿Qué fue lo que te enamoró De O que te sigue enamorando De ella? No sé Creo que es muy bonito Cuando te das cuenta Que funciona Esa química De que piensas igual Piensas lo mismo También eso Hemos crecido Y hemos ido Por los mismos caminos También mentalmente ¿No? Llega a pasar en parejas Que pues Uno tiene nuestras experiencias Otro a otro Y sobre todo Cuando empiezan tan pequeños ¿No? Si una cosa es tener 16 Y otra cosa es tener 20 O 25 Cambias muchísimo Y ahí tuvimos suerte De que fuimos pasando Por el mismo tipo de madurez Y experiencias Y nos pasaba eso Como que Funcionábamos ¿No? Y por eso nos hicimos Mejores amigos Así tan rápido Y después Pues como que Vas teniendo más Más cariño cada vez Y te empiezas a dar cuenta Pues así como de Ay qué bonita Qué bonita sonrisa Me hace sentir muy bien Muy feliz Ese cariño pues que es muy genuino Se me hace bonito Cuando viene de una amistad Claro Que bueno a veces es como Complicado ¿No? Porque pues si no pasa De los dos lados Es como de Chini ahora Claro el bateado Por suerte aquí Pues como que fue mutuo Ese cariño Y de ahí creció Qué maravilla Ahora George Queda poco tiempo Me gustaría seguir Platicando contigo Pero Hablemos de Tu futuro Y lo que estás haciendo ahora Regresas a Disney con un proyecto Que me estabas contando Antes de entrar al aire Un proyecto que ya lo tenías Pero entra la pandemia Se detuvo Y por fin ya salió al aire Ha sido una locura este proyecto Primero porque Bueno yo no sabía No estaba seguro Si iba a regresar a Disney Y de qué manera Porque pues también quería Como Cambiar un poco Del perfil De personajes que hacía O del formato Y Una razón por la cual Dije que sea este Porque luego me dicen Ah es que vas a ser papá Y yo así de ¿Cómo? Ok Guau O sea Papá joven Un papá joven Pero como que si me voló la cabeza Decir esto está padre Como desafío Está bueno O sea es algo completamente Diferente a lo que yo he hecho Y está interesante Explorar esa cosa Como de Que haría un chavo de mi edad Que de repente le llega a una hija O sea ¿Cómo? ¿En qué momento? Bueno Eso pasa Sí Bueno O sea Esto es real Sí Y está padrísimo ¿Y qué hace? ¿Qué hace un papá joven? ¿Qué hace un papá joven? ¿Qué dice esta serie? ¿Qué hace un papá joven? Con una hija Bueno Tú tan chico Es muy loco Que pues justo le llega Llega esta niña Bueno A todo mundo le llega A hijos de diferentes maneras ¿No? En este caso Era hija de una amiga nuestra De los personajes Que nos dice Bueno me cuidan Me cuidan a mi hija Un par de horas Ah pues sí Pues era mejor amiga La conocíamos a la niña bien Pero la mamá no vuelve Entonces esa pues incertidumbre De decir ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con la niña? Y lo loco es que eran Aparte tres chavos Literal viendo Qué hacían de su vida Con la música y eso Pues a ver Cómo le hacemos Y vemos en lo que llega La mamá Y pues nunca llegó La ventaja es que Apenas entre los tres Hacemos a un buen papá A penitas Porque uno Que es el más responsable Que es mi personaje El otro que es Parece casi hermano Más que papá Es un desastre Pero bueno Es la parte divertida Y el otro es la parte Tal vez más cariñosa Más sentimental Tal vez más maternal ¿No? De cierta forma Sí Y es muy loco Cómo funciona Y es bonito también Dar un mensaje De celebrar Que hay muchos formatos De familias diferentes Y es bonito Poder decir Sí, esta es una familia Fuera de lo tradicional Podríamos decir Pero lo hay Y es bonito representar eso Y la base es el amor Y la unión entre familia Lo demás Quiénes, cuántos Y cómo No importa Es el amor y el cariño Y este proyecto Se tuvo Se puso en pausa Por la pandemia O sea Ya estás a punto De filmar Sí Y te dicen No va Literal O sea, estábamos Hicimos un mes completo De talleres Y así era un viernes Y el lunes ¿Qué hacen en los talleres? Cuando hablan de talleres Antes de una serie ¿De qué se trata? Es varias cosas Primero grabación de canciones Cuando es musical Sí Y muchos ensayos Y en este caso Era mucho ensayo Para poder pues Trabajar esta unión de familia Teníamos que hacer La unión de familia Que ha estado junta Por nueve años En un mes Entonces buscar esa dinámica Y esta química Entre todos Entre los tres papás La hija Muchas improvisaciones Y memorias Y cosas Y es bonito Porque empiezas a buscar Esta naturalidad en el cuerpo Y reacción natural Y cariño por tu hija Y ya sé que este va a ser lo otro Porque ya lo conozco El dinamismo que tienes tú En tu casa Que cuando estás con tus hermanos Y tu familia todavía Sabes cómo funcionan Las cosas en casa Eso antes de tener El guión en mano O sea Es solamente para ir Exploración de personajes Y todo eso 100% ¿Aquí en la Ciudad de México O se fueron a filmar a otro lado? Aquí Todo fue hecho aquí Y eso es bonito Porque pues vamos con el orgullo De decir esto es 100% mexicano Producción, cast Todo Y está padrísimo Ok Y ahora Tiene un año Sin fecha De cuándo iban a filmar Sí Fue muy extraño Qué feo se siente ¿No? Fue muy raro Muchas trabas Se detuvo Así De viernes a lunes No espérense Espérense Vamos a ver Qué está pasando Con esto de la pandemia Bueno La historia de la pandemia Ya la conocemos todos Entonces ya se podrán imaginar Que fue incertidumbre Estar esperando Meses Que si un año Que no sé qué Además al medio Tuvimos Pues La mala Experiencia De que justamente Uno de los papás Se nos fue Falleció justo Este fue una situación Que pasó así Fue muy shockeante Muy fuerte Porque pues ya era Pues alguien como Como familia Muy cercanos Fue durísimo Y siempre lo decimos Es el ángel Del proyecto Porque Pues uno nunca sabe Por qué pasan las cosas Sebas Seba Atié Este También era familia Disney Seguro te ha tocado También cruzártelo Te tocó varias veces Y Y un amor de persona Entonces sí fue Uno de los shocks Más locos De esta serie Que pasa eso No pues nunca te lo esperas Jamás 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 Y la verdad que Por algo pasó El después Por algo llegó también Lalo Y a mí me dio Además un gusto Enorme Porque Lalo lo adoro Hicimos Hairspray juntos Hace muchos años Entonces ahí Hay una Una cercanía Muy muy cariñosa Y Y siempre Lo loco es que nos ha mandado Muchas señales Sebas Hubo una muy específica Que estábamos Grabando en el malecón De Mazatlán Una escena que corríamos Y la cámara iba en una camioneta Filmándonos Y en el punto de partida Antes que dijeran acción Volteo hacia la izquierda Y hay un restaurante Y les digo Miren El restaurante Un letrero Enorme Decía Sebas El restaurante se llamaba Sebas Guau Antes de que digan acción Pile gallina No se puede grabar Fue una locura Lloraron Fue como Guau Y ahí dijimos Está aquí O sea está con nosotros Acompañándonos Sí Y siempre decimos Somos cuatro papás No somos tres Él es el cuarto Está ahí desde otro lado Viéndonos Pero Siempre en los proyectos De Disney Digo parece Parece que es mentira Pero hay magia Sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y cada uno que hemos Trabajado en Disney Podemos tener un sinfín De historias Que comprobamos Que realmente hay magia Sí La empresa Habla de la magia ¿Tú crees en eso? Yo creo que sí O sea porque sí tiene Hay una conexión Pues energética Y muy especial Y cuando te metes Este tipo de proyectos Con una mezcla de Bueno lo que decíamos ¿No? De que haces esto Porque lo amas Es tu pasión No por otra razón Y te juntas Con otras personas Que traen el mismo sueño Y con esta linda Pues vibra Que también la gente Que quiere formar parte De Disney Tiene cierta Personalidad Y cierta Ese Sí Ese como Como chispa ¿No? Total Total Y entonces juntar Esa gente Es muy loco Lo que pasa Con esas familias Que se crean Y es muy bonito Y creo que sí Se transmite mucho Cañón en pantalla Y en ese año Que estaba parado Esta serie ¿Qué hacías En pandemia? Y la verdad Era como Hablabas y decías ¿Qué? ¿Ya se va a hacer O no se va a hacer? Era muy raro Porque a ver Supuestamente El proyecto iba a salir A la par Con el lanzamiento De la plataforma Y eso fue en noviembre Del año pasado Correcto Entonces era como raro Decir No habíamos ni empezado A filmarla Y ya habíamos hecho Promoción de la serie Y ya habían sacado La promoción Entonces era como de No es que creo que Así se va a hacer Pero ¿Pero cuándo? O sea Fue una espera muy larga Era como de Era un bebé Que no salía de la panza Y ya Ya era adulto Ya sí Ya trabajaba Ya era godín Dentro de la panza No está cañón Claro Claro Y cómo te dan La noticia Ok Sí se va a hacer Con la incertidumbre Que quién sabe Porque así te habían dicho Un viernes Y el lunes se canceló Sí Es que en este trabajo Pasó un montón Que hasta que no estás Filmando O hasta que no ves Que sale al aire Todo puede pasar Yo digo lo mismo Hasta que no te ves Es que hiciste el proyecto Totalmente No lo haces Cuando quedaste en el casting No es cierto Que estás haciendo el proyecto Cuando estás leyendo guión Incluso ni cuando estás filmando El proyecto está Cuando ya está En la pantalla ¿No? Son demasiado los factores Que pueden Ayudar o perjudicar Todo Todo Me llegó a pasar También una vez Iba a salir una banda Que se estaba haciendo Con Disney Y no sé qué Y ya se había grabado Ya se había masterizado Ya estaban sacando copias Y al final De repente nos dejaron de hablar ¿Cómo crees? Sí ¿Y esta banda Era de boy band? ¿O qué era? Esta era una banda Éramos tres y tres Tres hombres Tres mujeres Éramos de algunos De los que veníamos De high school Sí Y estaba muy padre El proyecto Estaba ya hechísimo Súper hecho ¿Grabaron canciones? Todo Fotos De hecho nos hicimos Muy amigos del productor Y de hecho Este Steffi después Trabajó un rato Con él para Voces Guía Y eso Y él decía Es que me apagaron Todo O sea la masterización Está todo Todo ¿Y por qué frenaron Ese proyecto? Al día de hoy Nadie nos ha hablado De decir Oye no se va a hacer Así te la pongo Lo supusimos Porque no nos volvieron a hablar Y ahí es donde dices Tienes esperanza todavía ¿No? Todavía estoy esperando Como las JNS A los 30 y tantos Mira que regresa la banda Y ahí entendí eso Que dices Es que nunca sabes Claro Nunca sabes ¿Y qué viene después De esta serie? George Ya la pueden Obviamente ver En la plataforma Disney Plus Ya Toda completita El primer temporada ¿Verdad? Toda la primera temporada Ya está ahí en Disney Plus ¿Te puedo preguntar Si hay segundo O no te puedo preguntar? Pues ojalá que sí Ok Todavía no se No se ha confirmado nada Pero hasta ahorita Le está yendo muy bien Entonces si sigue como van Pues ojalá que sí Si pasará ¿Y qué más te gustaría Hacer a partir de ahora? Ya terminaste Esta serie ¿Qué viene en tu carrera? ¿Más música O más papeles? Creo que quiero buscar La mezcla de las dos Quiero ver Qué más papeles Pueden salir como Pues nuevo Algo diferente ¿No? Para poderme diversificar Como actor Y de vuelta Como volver al foco Con la música Y hacer como un Regrupamiento Y de vuelta Darle con todo ¿Has pensado ya tener Familia? Ya que Estuviste en un papel De padre ¿Qué te picó ahí El personaje? Yo creo que me reconfirmó Porque siempre fui alguien De familia Me encanta la familia Siempre quise una familia Además de que Yo con mis Sobrinos Mis ahijados Soy así Cercanisimísimo Y lo padre Es que Steffi Es igual Entonces Básicamente fue como Estuvo padre Hacer como Un pequeño ensayito Para el momento Que ya queramos Pues listo ¿Te gustaría pronto? Tal vez Tal vez no tardaría Creo que ni ya Pero tampoco tardaría muchísimo Porque también me gustaría Pues ser papá joven Y pasarla bien Y poder tener toda la energía Para también llevarlo A todos lados Ir, subir, bajar Y estaría padrísimo Con todos estos años George Me acuerdo de ti Desde la primera vez Que nos conocimos En High School Musical La selección Y que eras un niño Tímido Flaquito Explorando Toda esta industria Después de todo esto ¿Qué te ha enseñado Uno la industria Y qué has aprendido En la vida En todos estos años? Wow Pues la industria Te demuestra Que lo importante Al final Es creer en ti Creer que haces las cosas Porque las amas Que las cosas Se van a Acomodar solitas Y también un poco Aplica para la vida personal Uno luego se Se concentra O se preocupa demasiado En cómo van a suceder Las cosas Es como de No, a ver Tú tienes un objetivo Ya sabes qué quieres El cómo La vida te lo va a ir dando La vida O el O lo que tú creas Pero las cosas Se van acomodando solitas No hay que forzar El camino Porque a veces Uno cree que No, es que va a pasar esto Y luego lo otro Y luego lo otro Y después todo sale mal Porque andas forzando Algo que no es Hay que dejar que fluya Cuando más he soltado Y fluido Más se han resuelto Las cosas Y cuando más he forzado Las cosas Menos suceden Y eso para todo Para la carrera Y para la vida Y la vida que O sea, te he enseñado esto No forzar las cosas O también lo aplicas También para la carrera También para la carrera Mucho Y es Pues es una carrera Muy frustrante Con mucha incertidumbre Entonces sí como que Sí hay que Confiar Confiar Y ir fluyendo Y dejarte llevar Por también las señales Que te caen Por algo te llegó Una llamada De no sé quién Pues tal vez tienes que ver Qué onda por ahí O qué onda por acá O reconectar Si siento Si soy muy del Por algo Pasan las cosas Y hay que Hay que prestar atención A esos momentos ¿Tienes algún guía Algún mentor Alguien que escuches Con mucha atención Cuando tienes alguna duda En la vida? Creo que Creo que sí sería Estefi O sea, sí creo que tenemos Un equipo muy bonito Y si hay alguien Que me va a decir las cosas Como van Duelan o no Va a ser ella O sea, y eso está padre Porque tenemos una comunicación Demasiado franca Y está padre Porque me he hecho muchas veces Abrir los ojos Y un montón de cosas O ya O varios te los dijes Que no quise hacer caso Y de repente es como De no, sí, sí, es cierto Ya ni me digas nada Déjame llorar tranquilo Ok Le mandamos un gran saludo La queremos muchísimo También Talentosísima actriz Cantante, bailarina Uf, sí Hacen un gran equipo De verdad Gracias Felicidades Bueno, acá casi ya nos corren Gracias por estar En este episodio De Comunidad Wimo Por último George, me gustaría preguntarte Para ti ¿Qué es Comunidad? Nosotros hablamos muchísimo De los beneficios De trabajar en equipo En comunidad Cuando tenemos valores Y algún propósito En específico A ti te ha tocado Trabajar en grandes equipos Pero qué significa para ti Ser parte de una comunidad Es muy importante Y qué loco que lo dices Porque he hablado mucho De este tema Últimamente Sí Es muy importante La unión Entre nosotros Por ejemplo Lo digo mucho En la comunidad artística Nos falta a veces Más apoyarnos ¿No? Y tirarnos buena onda Se ha ido rompiendo Un poco esa estructura Por suerte De competencia Que antes se hacía mucho ¿No? O sea Si el otro le va mejor A mí no Por suerte ahora Lo de las colaboraciones musicales Es como una cultura El que no se apoya Queda excluido ¿No? Totalmente Es como En vez de ver A quién le pones el pie Es más bien A quién le das la mano Porque un día Alguien va también Voltear y darte la mano a ti Y todavía falta Siento por ejemplo Vemos como En el urbano Los colombianos Crecieron como locos Por eso ¿No? Por esa unión De comunidad que tuvieron Argentina está empezando También como loco Ahora por lo mismo Y a ver Los mexicanos Venga Hagamos lo mismo Está bonito Ya está empezando a pasar más Con muchos amigos Compañeros Apoyémonos Hay que apoyar A tu compañero de trabajo Al vecino A tu familia En lo que puedas A veces no se puede Pero pues estar ahí Para decir bueno Si un día se puedo Te voy a ayudar Y después la vida solita Te lo devuelve De alguna manera Eso es bonito Me encanta Te escucho muy centrado Y me da muchísimo gusto Jorge Porque he visto tu evolución Miedos en la vida Miedos Creo que un miedo Un miedo grande Sería la soledad Y por eso siento Que es muy importante La familia No solo biológica La familia que uno elige La gente Es el primer regalo Que te da la vida Cuando naces Una familia Las personas Y es con lo último Que te vas Entonces eso es Muy importante A veces Nos distraemos Por tonterías O por cosas Ya sea De trabajo O de redes sociales O lo que sea Y no nos damos cuenta Que lo más valioso Que tenemos Es la relación Hermosa que tenemos Con la gente Y que es lo que A veces nos da más felicidad Que lo que sea Que el dinero Que el reconocimiento La fama O lo que le llames Y eso Es importante Prestar atención en eso Gracias Jorge Por estar con nosotros Aquí Y conmigo Aquí en Comunidad Wimo A ti Te admiro muchísimo Y te quiero Desde hace muchos años Y me encanta ver tu evolución Como artista Muchas felicidades De verdad Gracias Siempre es un gustazo Platicar contigo Porque es como Reconectar Después de tantos años Es bien bonito Total Compartan este episodio Si les gustó Compartan este mensaje Este episodio Con la gente que quieren A través de sus redes sociales Y como todos los miércoles Tenemos un nuevo episodio De Comunidad Wimo Hasta el próximo miércoles Hasta la próxima semana Chao